Río que enjentré un potro bolsonero Abrazaste al pueblo y a lo que más quiero Si me dieras paso en tu correntada Salvaría a mi niña que se quedó aislada Si me dieras paso en tu correntada Salvaría a mi niña que se quedó aislada ¿Qué pasa mi río? ¿Por qué te enfureces? Abrazando al pueblo, encerrando gente Padre de los cielos, alcanza tu mano Bendecí a este pueblo con calor humano Padre de los cielos, alcanza tu mano Bendecí a este pueblo con calor humano Quiero que abras paso pa' seguir mi vuelta Amor de mi estrella tengo un porvenir Río que enjentré un devolver a mi niña Porque yo sin ella no puedo seguir Río que enjentré un devolver a mi niña Porque yo sin ella no puedo seguir Amén.